Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 bumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé ¡Taki, Taki! ¡Taki, Taki! ¡Taki, Taki! ¿Quieres un mesito o un yaki? ¿Buddy explota como un lagazaki? ¿Prende los motores Kawasaki? ¿Qué la respuesta ya le llegaron? No se me unaki, no le baje El booty sobresale de tu traje No trajo panticito porque no me nota baje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene esplanaje ¡Taki, Taki! No soy una fiesta, yo soy papi Peleando con todos unos Taki Cantando tu olía animal Contra el de robar el corazón de Yuri Con solo tu body Cabeza de gente con su traje Dejo pantecitos pa' que le entre un poco de aire Desde el Rey León se ha vuelto una fiera salvaje Adrián con el Víctor bajo de la combi Sin pagar reajes Báilame como si fuera la última obra Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito o un cabecito, bebé ¡Taki, Taki! ¡Taki, Taki! ¡Rumba! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Viva! 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 ¡Viva!